Una mañana, sembranito, en la desnación de la primavera Sobre una planta, un río grande, se dice un hombre de Madalena Un hombre, un hombre de Madalena Cuando se pasara, se vea que río, un detenimiento de recordarme Un dicho recuerdo, se está quedando, nuestro amor justo, ya se ha reanimado Mientras no necesito, ya se ha reanimado Vamos al río Madalena Mientras no necesito, ya se ha reanimado Mientras no necesito, ya se ha reanimado Mientras no necesito, ya se ha reanimado Pero no oculte nada en la vida, solo el destino, ya es lo que yo soy Mientras no necesito, ya es lo que yo soy Más alegría de mi alma, yo no te puedo olvidar Hay días que yo me acuerro, y me tengo que llorar Madalena de mi alma, yo no te puedo olvidar Y con palabras, de poco a poco, vuelva a mostrar Mientras no necesito, ya se ha reanimado 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 Gracias por ver el video.